Cada vez que intenté hacer mi voluntad Cada vez que estoy de pie y vuelvo a caer Todos los caminos por los que viajé Ahí estaba Cristo Cuando la vida que formé se destruyó Y los amigos que yo tuve ya no están No podía ver lo que hoy puedo ver Ahí estaba Cristo En la espera y al buscar En la sanidad y el dolor Es como una bendición en el quebranto En todo tiempo, cada momento Donde he estado y donde yo estaré Aunque no podía ver sin saberlo Ahí estaba Cristo Este hombre necesita tu gracia Tu perdón a un precio que no podré pagar No soy perfecto Por eso doy gracias a Dios Ahí estaba Cristo En la espera y al buscar En la sanidad y el dolor Es como una bendición en el quebranto En todo tiempo En todo tiempo, cada momento Donde he estado y donde yo estaré Aunque no podré Aunque no podía ver sin saberlo Ahí estaba Cristo En los montes En el valle Ahí estaba Cristo En las sombras De callejones Ahí estaba Cristo En el fuego En el fuego En el fuego En el diluvio Ahí estaba Cristo Por siempre es Siempre será Oh, nunca me dejarás Siempre estarás aquí En la espera En el fuego En la espera y al buscar En la sanidad y el dolor Es como una bendición en el quebranto En el quebranto En el해요 En todo tiempo, cada momento Donde he estado y donde yo estaré, aunque no podía ver sin saberlo Ahí estaba Cristo Ahí estaba Cristo